¿Cómo estás? Víctor Luna, de hace mil años que no grabó un vídeo. Bueno, lo que hoy te vengo a presentar es 100% Tecnología Europa en Argentina y Made in Argentina, fabricado y diseñado, desarrollado 100% Argentina. Fadeco. Esta gente originalmente se dedicaba, y se dedica a ser una de las más prestigiosas cortadoras de fiago. Pero han diseñado esto. Seguimos. Bueno, es una 32. Una 32 que tiene plaqueta electrónica, tiene seguro de puño, motor adentro de dos caballos, no de un caballo y medio, de dos caballos, y no tiene engranaje de derry, sino que toda la caja es de acero, 100% acero. Entonces vos decís, si no tiene esto, ¿cómo hacemos que no experte el motor? Bien, vení. Esto es lo más importante. Vos la caja en tu vida la vas a volver a desarmar. Lo que vas a hacer, algo tan simple, como cuatro tornillos y fusibles. En esta caja electrónica tenés un fusible, en este caso de 15 amperes, el motor se pone crítico a partir de las 25. Donde sacas cuatro tornillos. ¿Ves que son Philips? ¿Nuestro tornillador Philips? No, usa el plan. Y tenés que sacar los tornillos grandes, no los chiquititos. ¿Ves? Chiquititos, ellos tienen la plaqueta. La plaqueta, antes de seguir sacando los tornillos, on, off. Encendido o apagado. Vos la apretás. Si vos haces esto y soltás, la máquina arranca y corta. ¿Por qué? Porque está diseñada así. Si apretás uno, dos, tres segundos, ya está. Saco los tornillos. Cuatro tornillos. Esta máquina va para San Juan. Para Mauricio. Mauricio tiene uno de los mis clientes más viejos de San Juan. Fírmame, Pepe. Mirá lo que es esto. Fírmame. ¿Ves? Toda la electrónica. ¿Ves esto? Este es el famoso fusible que a vos te va a saltar antes que se rompa algo. ¿Cuál es el beneficio de esto? Esto quema tranquilamente. Doble procesado, te estoy hablando. La primera en trozos, cubeteado. La segunda, lo que ya procesaste, 180 kilos. Es una máquina, es la máquina que más rinde en la actualidad. Además están entre 90 a 120 kilos. El resto que tiran que es más, no. Eso no es cierto. ¿Cuál es esto? Vos con esta máquina, a vos, tenés algunas carnicerías, tenés muchas roturas. Bien sabemos que es porque no se cubetea. A los 15 amperes salta el fusible. ¿Cuál es el beneficio de esto? Primero, protege el motor, no se quema nunca. Segundo, protege la caja. No hay que cambiarle ninguna corona, ningún engranaje. Y la tercera, obliga al operario a tener que cubetear. Un año de garantía por fábrica y por mí. Fíjate, esta está con fecha de hoy. Esto sale para la zanjua. Otra. Trampa antibobo. Si vos venís, filmógrafa, ¿me acompaña? Regina está filmando, ¿ves? Esta es una tapa que obliga a usar el palote. No hay forma que meta la mano. Fadeco. 100% argentino. Diseño argentino. Nos vemos.